Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más en Hiper Elite 3, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día en Fort Refugio, Fort Refugio, vamos a ver, francotirador de elite. Por eso conozco su estructura, está en un acantilado de la costa, inaccesible para un ejército, pero un soldado solitario debería poder entrar sin ser visto, si no me avista ese poco. Incluso de noche hay muchas tropas del eje, sería casi un suicidio usar mi fusil antes de llegar a terreno elevado, incluso así, si hago ruido tendré que ocuparme de los refuerzos, se avecina una tormenta, podría serme útil. Bueno, vamos a ver como lo hacemos, es de noche, vamos a ver, minas terrestres, vamos a dejar dos, botiquín, a ver, mando un nuevo objeto, vamos a ver ese nuevo objeto, retícula, mando una nueva retícula, vamos a ver. Bien, voy a cambiar de arma, personalizamos fusil, culata básica, culata colchada, acción básica, acción modificada, vamos a ver. Vamos al lío. Ok. Hostia, me acuerdo de esto, hermano, vaya ruina tú. Creo que nada más cae y a la izquierda hay un generador. Yo como sé donde los enemigos se van a mover en grupo, coño. Creo que aquí hay un generador. Si debo matar, seré sigiloso. Aquí hay un generador. Aquí hay un generador. Aquí hay un generador. Aquí hay un generador. Vamos a ver. ¿Cuántos puedo marcar? ¿Cuántos puedo marcar? Desactiva los focos. Vamos. 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 Tengo que buscar la manera de quitarme de en medio a ese tío. Vamos. Vamos. Voy a ser el asunto, con un poco calmo, chivo en el estómago. Lásame, si no hay guay, los tedescos no te harán nunca entrar. Uff, nido de francotirador, eh. A ver si está ocupado o si no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es el mejor nido de francotirador ni borracho, pero bueno. Me puede servir para quitarme de en medio el foco. Pero no estoy seguro de que le vaya a dar. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos, ve. 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 ¿De dónde me está dando el que me da? ¡Vamos! 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 Perfecto. Hombre, aquí no me pueden rodear Y para hacerme la de antes Tienen que venir corriendo de frente A por mí Vamos, que están jodidos Vale Malísima idea esta Buño, vaya rebote Ha pillado, loco Vamos a ver Vale 100 metros Larga distancia 157 Tío, vaya buggeada Tremendo bugge, hermano A ver Ya que hay menos Así le damos un poquito más de acción Hermano, este tío Es Willy Ray, hermano Que va a salir ese dais Vamos a ver Me voy a reubicar Mara Ok. ¡Contacto! ¡Éliliminatelo! ¡Lo vedo! ¡Ora 6-0! ¡A tomar por culo! ¡Vale! Sin llamar la atención, ¿qué dice? ¡Vale! 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 ¡Perfetto! ¡Vale! 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 Vale Chavales, no sé si a vosotros os gusta más que Por ejemplo esto, ¿no? Que nos pongamos ya a matar la peña O que vayamos poco a poco A mí me gustan las dos Pero prefiero Para que se haga más corto, ¿vale? De vez más emocionante Porque aparte de que podemos palmar Pues también No sé, yo lo veo A mí me gusta más El enfrentamiento directo Dentro de lo que Podemos tener como directo, ¿vale? Vamos a ver Mierda No te salvas las plantas Esta vez, amigo Perfecto Hay algo interesante sobre la mesa Parece que un coronel italiano Pasará pronto por aquí Deben ir a saludarlo ¿Cómo? Voy a poner una emboscada para el... Vamos rápido Vamos rápido A tomar por culo Vale Ese salvarse nos... Hostia Salvar se nos ha salvado Muy bien Lo hemos dicho Hombre, me puedo mirar Los nidos de francotiradores A ver... A ver... A ver... A ver... Todo el follario que he liado Dudo que haya muchos enemigos O sea, es muy difícil que haya peña Porque... Han salido todos A ver... A ver... Y siempre suele haber... Coño, qué susto Vale, sargento de rango 2 Notas de supervivencia Silenciar Los disparos son muy ruidosos Si tienes que disparar Aprovecha toda oportunidad que tengas Para silenciar tus disparos Bajo ruidos más fuertes del entorno Cuando encuentres algo Lo bastante ruidoso Pero intermitente Analiza el patrón Con... Vale Vale Vale, nidos de francotirador El camión He puesto una bomba, eh El otro no ha petado toda Boom Correcto ¿Quién ha dicho nada? Esto es un megatiro De larga distancia, eh Vale La idea Fumarte un cigarro Fumar mata, tío Vamos a ver Vale Nos queda Perdón Nos queda un nido de francotiradores Que voy a ir a por él Para desbloqueármelos todos ¿Quién ha dicho nada? ¿Quién ha dicho nada? Eh, compadre, mira, paso, si vienen cosas de estas, están fuera, yo paso, vamos a ver. No, no, no. Vale, tenemos que infiltrarnos en For Refugio, nos queda poco, va a entrar, digo, voy adentro de otra película, perfecto. Vale. Vale, estoy dentro. Oh. Vale. 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 Vamos a tener que defendernos aquí. Con eso de abatido, sin llamar la atención. Vale. 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 Bueno, no pasa nada, chavales No pasa nada Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí, ¿vale? Vamos a guardar y vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Sin problema, ¿vale? Nos vemos en el siguiente En Forrifucho, ¿vale? Ya estamos dentro, tenemos que ir por el informante ¿Vale? Cuidaos mucho, nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego